¿Qué es el cartagón digital deportiva? Recuerda, este y todos los domingos te llevamos en vivo los partidos de la Copa Same Desde el Polideportivo de Llano Grande de Cartago, este domingos independiente FC versus Asociación Deportiva Costa Rica En TV Cartago Digital apoyamos el deporte porque sabemos que el deporte es salud TV Cartago Digital Deportiva